Música Bueno Angie, el 11 de diciembre de 2011, fíjate 11, 11, 11, me acuerdo que nos hiciste una visita y nos prometiste que nos ibas a regalar un disco espectacular Ah si, yo lo dije, lo prometí Lo prometiste y lo has cumplido Si, ahí está el disco Bueno, bienvenida a la caja de música de nuevo Es un placer recibirte por tercera vez, pero más que nunca por un motivo tan maravilloso como es el disco Por fin Por fin, después de tanto tiempo ya he sacado el disco y gracias por invitarme aquí otra vez Pues efectivamente, como tú dijiste una vez, la caja de música está hecha o creada para talentos especiales con cosas por contar y tú lo cuentas en este disco Has dejado parte de tu esencia, vamos a desgranarla muy brevemente ¿Qué te parece? Sí Bueno, como buena experta ya de la caja de música hay una pregunta que siempre es la misma del principio pero esta vez hay que adaptarla Te has metido en una vorágine promocional, este drama queen está recién calentito Sí Vas a contestar muchas preguntas, pero ¿qué te gustaría que hoy no nos olvidáramos de hablar de este drama queen? Es que claro, como me han preguntado tantas cosas digo, ¿qué es lo que se les habrá olvidado de preguntarme? Bueno, la verdad que a lo mejor, ¿qué es lo que me va a recordar siempre este disco? O sea, que es lo que cuando escucho este disco, ¿qué pienso? Porque claro, aunque las canciones no sean mías, yo tengo un recuerdo muy especial de cuando lo he grabado de todo, de ese cambio Perfecto, pues contéstate Bueno, pues la verdad que este disco me va a recordar a Los Ángeles, me va a recordar a viajar en un avión a una persona muy especial que ha estado ahí apoyándome y que confía mucho en mí a esas bajadas y subidas mías de decir, va a salir bien este disco, no va a salir bien este disco y a cambios positivos En esa línea de cambios positivos, como bien sabes, muchos compañeros a veces de profesión si se les permite el concepto de quejarse dicen que los primeros trabajos discográficos, más que llevar su ADN, su esencia, su música son productos que les vienen hechos En este caso, y ya te hemos oído en alguna entrevista que otra tu aportación, digamos, creativa es la introducción, la intro y digamos que tú has elegido las canciones pues queríamos saber hasta qué grado de implicación, de decisión, de esencia a alguien nos vamos a encontrar en este drama crítico Hombre, está claro que al no ser las canciones mías no puedes decir que tengo un grado muy grande de implicación pero sí que es verdad que he podido decidir sobre las canciones las hemos escuchado detenidamente y estoy muy contenta con la elección hay otras canciones que a lo mejor se han quedado en el tintero que no han podido salir pero sinceramente a mí me gustan y mientras a mí me gusten, entre cuando está cantándolas y feliz y al puro que le gusten, se da... como diría, que era un traje hecho a medida un traje hecho a medida, aunque no lo haya hecho yo me alegra además que hayas contestado eso porque muchas veces las canciones, algunas, se quedan o bien en el tintero o bien para el directo, o bien para la versión iTunes-Spotify ¿hay alguna canción, alguna sorpresa que vaya a ir o bien para ese formato o bien para los directos y conciertos? pues en Spotify y en iTunes la gente que lo compre en iTunes el disco pueden encontrar el remix de Boitoy o sea, no... es un remix no hay nada nuevo, la verdad pero sí que en los directos yo espero hacer alguna versión de canciones porque a mí siempre... en tu cara de Sena ya se notó que a mí me encanta cantar canciones que no sean mías me encanta imitar pero en este caso no imitaré haré mis propias versiones y a lo mejor sí puedo cantar un par de canciones maravilloso pues decirle a un artista con cuál de sus canciones se quedaría de un disco es como decirle a un padre cuál de tus hijos es el más guapo no vamos a ir por esa línea pero sí por el camino de las sensaciones ¿cuál es la canción que se lleva un poquito más de ti? a la hora de ponerte ese traje a medida incluso tu propia intro ¿cuál de esas canciones se lleva un poquito más de ti? pues si tengo que decir cuál de las canciones se lleva un poco más de mí por muy dramática que sea yo creo que Die With Me es una canción que que realmente me he sentido así y es triste decirlo pero por amor cuando estás tan ciega y dices es que yo muero por ti morirías tú por mí y ver que a lo mejor la otra persona no responde de esa manera pero está claro que la vida es maravillosa y no tienes que morir por nadie tienes que vivirla pero sí que es verdad que a lo mejor nos hemos sentido así muchas personas por amor entonces a lo mejor cuando la cante voy a sentirla mucho Angie en una cuestión más técnica has hablado de Los Ángeles nos gustaría saber porque hemos recibido muchos protagonistas que nos hablan que el estudio de grabación aporta un matiz extra o el lugar donde se graba ese matiz extra al sonido definitivo del disco queríamos saber qué suma o qué aporta el lugar donde has grabado tu productor al sonido definitivo del disco hombre la verdad que haber grabado en grabado en Glasgow Escocia con Chris Gordon ya le aporta todo lo internacional al disco el sonido europeo y lo veo más que gracias a esto se abre más puertas por el sonido y quizá por haber cantado en inglés entonces yo estoy muy contenta con el resultado y bueno haber grabado en Glasgow ha sido una pasada respirar el aire de Escocia de los escoceses de no entender el acento escocés intentarlo pero joder ha sido difícil y haber estado allí pasando mucho frío pero ha valido la pena haber ido a trabajar ¿Este disco es un punto y aparte un punto y seguido o un puente a otros mercados? Yo espero que un puente a otros mercados espero y voy a hacerlo voy a hacer por Las redes sociales tú eres una twitera consagrada consagradísima y como bien sabes siempre utilizamos Twitter para hacer una pequeña reflexión Si desde aquí mismo desde el 2013 pudieras mandarte una Angie a la primera vez que la conocimos en el 2011 que soñaba con tener el disco en las manos ¿Qué le dirías desde aquí? que con todo pues con siendo positiva y y trabajando es como se canseguen las cosas no estando en casa esperando a que lleguen aunque haya salido de la tele y la gente te conozca si no te mueves no vas a conseguir nada no se puede ser así tienes que trabajar nos gustaría hacer un guiño al grafismo el grafismo es muy identificativo además es una señal de rebeldía además lo tenemos detrás sí ¿has querido transmitir esto? es decir este es tu paso adelante y decir aquí estoy yo y voy a marcar mi esencia musical sí yo creo que sí yo creo que es el momento de 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 decirle a toda esa gente que a lo mejor dice a lo mejor no cree en mí o simplemente no me pasa por encima quiero decir bueno esta es Angie vale quiero decirle escúchame mírame porque tengo mucho que que decirte tengo mucho que cantarte tengo mucho que cantarte maravilloso bueno hoy tú ya fue la carta de presentación que entró como la pólvora en iTunes ¿esperabas una acogida tan brutal del single? la verdad que por lo que la gente me dice porque yo la verdad que no estoy muy puesta en en lo que digo en radio y en iTunes y eso porque he estado ahora con la promoción y todo eso pero me están diciendo que la escuchan cada dos por tres en la radio que que a mucha gente le gusta que ven el videoclip en televisión o sea estoy feliz por eso la verdad haciendo un guiño a una entrevista divertidísima que hiciste con el gran animateo en yo no te pierdas nada sí te puso cuatro prerrogativas no es mi disco más maduro no es mi nos vamos a quedar con una esencia en 140 caracteres podemos decir que es un disco Angie podemos decir que sí que es un disco Angie podemos decir que que no es del todo Angie pero que sí es Angie así que es siempre nos gusta quedarnos con aquel famoso anuncio de televisión que dice si tuvieras que elegir una canción que sonara el resto de tu vida ¿cuál sería? pero no lo vamos a hacer así vamos a escoger de estas 12 una canción para meter dentro de una caja de música y regalarla a tus manos ¿qué canción quieres que prestemos especialmente atención? difícil elección es que depende para qué porque hay alguna que es más para bailar otra es más para escucharla detenidamente venga más fácil para ponerla de banda sonora a una caja de música a la actual entrevista de hoy bueno pues así de buen rollismo y de venga que va a empezar el verano I should be with you o honesty is over me existe de estos 12 temas una cierta mayoría de temas muy románticos y marcadamente si me permites la expresión dramáticos cantarlos es una manera de hacer un punto y seguido es decir sí yo lo canto yo lo expreso pero es una manera de decir hay que dar un paso adelante esto ha pasado y ya no tiene por qué volver a pasar totalmente o sea esto ha pasado ya no tiene que volver a pasar es un punto seguido cuando me cante las canciones cada vez que las cante en todos los conciertos va a ser como contando mi historia pero volviendo a empezar luego ya cuando acabe el concierto es como ya vuelve a empezar todo de nuevo y todo está bien dice un crítico de ti que lo siguiente además de tu nuevo álbum esperaba encontrarme una Angie que me sonara algo pero me suena Angie esta evolución de los 12 temas es decir el sonido ya no de tu voz porque tu voz ya sabemos que tu carta de presentación estos sonidos eléctricos hasta cierto punto ochenteros en algún momento dado es realmente ese punto y seguido es decir tú hablabas antes de las imitaciones que ya no quieres que no quieres imitar que quieres ser tú misma quiero ser tú misma ¿podemos seguir en ese camino? sí totalmente o sea sí que es verdad que tiene un punto allí ochentero que es verdad que suena Angie y si ya le mentiremos un poco de rock ya sería totalmente Angie bueno y más en esta casa en Sony Music ahora que están tan de moda los duales las colaboraciones tú contaste con la colaboración inestimable en el videoclip de Max de Maxi pero si tuvieras que elegir de estos 12 temas tres temas para hacerlos con otros tres artistas con los que nunca hayas colaborado pero claro con Maxi no cante simplemente por videoclip pero con que tres artistas y que tres canciones pues me haría un Die With Me el Die With Me pero con una brillante y eso por soñar es gratis o sea que luego y Twitter es infinito y Twitter es infinito sí me haría un I Should Be With You con Bruno Max y y ¿qué más? qué difícil ¿y un boy toy con qué largas? el boy toy es que me lo digo el boy toy me lo digo para mí que luego tengo que cantar y ponerme ahí a tope no sé la verdad pero por ejemplo porque he hecho que suena muy ochentero y muy potente sí que me lo podría hacer con un anillo bueno había costado mucho llegar hasta aquí pero cuando tuviste por primera vez el disco físicamente lo viste y lo tuviste en la mano este pasó por la cabeza dije ya está ya lo tengo ya lo he parido no sé pensaba que no llegaría nunca ese día se hacía eterna la esfera y ya está en las tiendas y no me lo puedo creer y además revolucionando lo sepas sí ojalá en esa misma línea hemos hablado de la dificultad que existe a la hora de meterse en un proyecto musical según la que está cayendo ponerte a un proyecto musical a un disco a 12 temas ¿hay que estar un poco loco? ¿hay que ser un osado? ¿o hay que creer mucho en lo que uno tiene que decir y cantar? hay que estar un poco loco eso siempre pero como dice mi chico buen loco y tienes que tener a gente que confía hueste y sobre todo tú misma confía en ti bueno una de las cosas que destaca nadie es precisamente su directo que donde tienes el escenario con tu voz y tu energía ¿tienes algún escenario en rojo pendiente por conquistar con este drama queen? muchísimo sinceramente aún no he pisado escenarios grandes o sea he pisado gracias a 40 principales que me ha dado la oportunidad de haber estado en conciertos hace años cuando hace la gira de verano pero pero si me quedan muy mucho por pisar si me dejan o sea que se empiezan por pequeñitos bueno sabemos de ti que eres una mujer tremendamente exigente mucho a veces demasiado ¿te apetece hacer un ejercicio de autocrítica al 2013? a ver si ha variado mucho el del 2011 ¿el qué? a ver si ha variado mucho el del 2011 vale ¿cuál consideras que es tu mejor defecto como artista Angie? ¿mejor defecto? no como o sea el menos malo el menos malo pues que ser autocrítica yo creo que no es malo o sea a veces sí porque a veces soy muy autocrítica ¿y la peor de tus virtudes? a veces son idios que a veces soy muy honesta lo has clavado la misma respuesta ¿he dicho la misma respuesta? la misma respuesta bueno uno de los grandes y tú precisamente siempre has abogado por lo tecnológico por transmitir tu talento a través de todas las opciones que da las redes sociales internet el gran Pancho Barona dice que los artistas la industria musical vais abocados a ser como un app para el móvil donde te tengamos ahí y de repente salga el disco y automáticamente lo tengamos en el en el móvil ¿no? ¿crees que se ha abandonado o se va a abandonar ese espíritu romántico del CD del vinilo del cassette y vamos abocados a esto hombre lo bueno es que está de moda el vintage entonces el vinilo está ahí aún hay gente que le gusta pero ojalá no se abandone porque yo a mí me gusta coleccionar por ejemplo DVDs y CDs y bueno ya veremos qué pasa pero bueno el internet está ahí cada vez va a ir a más pues sí bueno lo más importante ya tenemos el disco ya está en las tiendas ya está en los formatos iTunes y Spotify pero ¿hay fechas de directo ya para presentarlo? pues voy a estar en el Primavera Pop de Barcelona el 17 de noviembre el 18 aquí en Madrid ahí te veremos pero eso lo voy a cantar Goitoy y luego ya como concierto voy a hacer la presentación ya por fin mía con mis músicos el 6 de junio aquí en Madrid que ya saldrán las entradas a la venta pronto y esperemos que que vengáis dadlo por hecho y pensando precisamente en ese día 6 de junio con esta ilusión que hay detrás de tu disco y con mayúsculas además ¿cómo ves y cómo crees cómo ves esa sensación? ¿hay mucho nervio? hay nervio hay miedo el miedo siempre está y es lo que quiero eliminar de mi vida porque no no sabes qué va a pasar no sé si va a venir mucha gente si yo qué sé pero yo de verdad con que esté mi madre mi familia y bueno mi familia a lo mejor no puede venir a Madrid pero bueno con que estén mis amigos ahí haciendo gritando y sabiéndose las canciones y no los fans que están siempre ahí por último en esta larga espera en algún momento te has sentido cansada y has dicho bueno lo dejo sí en esta larga espera yo pensaba que no que a lo mejor no se confía en mí y que me quería ir de aquí de España yo me quería ir y empezar una nueva vida porque me hubiera gustado o sea quería de verdad sacar un disco pero claro yo tampoco o sea era como que yo tampoco sabía cómo empezar a poner los medios como que componía pero no lo enseñaba porque no me gustaba a lo mejor si yo hubiera aparecido hubiera hecho toma esto está aquí pero como ese miedo me frenaba entonces ha sido un poco por mi culpa ¿y qué te agarró al sueño? que me agarró pues la gente que mi familia y creo que ese algo de mí misma que decían que tenía que esperar antepenúltima pregunta de la caja de música ¿cuál es tu primer recuerdo musical? mi primer recuerdo musical es con dos años escuchando Michael Jackson en mi casa y Angie tú ya la has oído por tres veces si hoy abriéramos de nuevo una caja de música vacía y la llenáramos de tu esencia de tus cosas ¿con qué la llenaríamos? ¿con qué imagen? ¿con qué olor? ¿con qué sonido? ¿con qué canción? ¿con qué texto? ¿lo llenaríamos para que al abrirla de nuevo supiéramos que es la caja de música de Angie? bueno pues olor a jazmín con cuando la abres que haya mucha luz porque la luz y el sol para la energía y la vida agua y canción pues hay tantas canciones que podrían ser muy difíciles y pregunta número 40 parece mentira pero ya estamos en la 40 de nuevo Angie es la misma que te hicimos al principio te quedan muchas preguntas por contestar muchas entrevistas por hacer esperemos que más todavía de las que prevés porque eso significará que el éxito del disco se sigue renovando pero nos ha quedado algo pendiente por contar de este drama Queen que te gustaría dejar como epílogo o nos hemos acercado al diseño que querías no la verdad que que sí que yo creo que he definido lo que es drama Queen y y bueno se va a definir cuando la gente lo escucha en directo va a haber mucho cambio va a haber mucha diferencia con el disco yo creo que el directo va a ser mucho más potente más guitarrero y pues Angie amiga es un placer volverte a ver que ojalá sea no la tercera sino la cuarta la quinta y la sexta que siga soñando canciones y convirtiéndolas esos sueños en canciones para regalarlas a tu público porque tu público gracias a tus canciones a tu voz a tu música hacen sus sueños así que bienvenida de nuevo gracias y a por ellos gracias gracias